En el día de hoy nos hemos reunido con la Ministra de Minería para conocer las acciones que están realizando respecto de este enorme socavón que se generó el sábado en la mina Alcaparrosa de la empresa Candelaria en la comuna de Tierra Amarilla y que ha generado una fundada alarma pública en la comuna. La Ministra nos ha informado que un equipo especializado, el Cernageomin, compuesto por geomecánicos y geólogos, ya se encuentra trabajando en la zona. Hasta el momento se desconoce cuánta es la profundidad de ese socavón. Hay quienes señalan que es del orden de los 65 metros, pero en qué condiciones se encuentra el entorno que lo rodea. Por eso hemos pedido a la Ministra en la reactivación del estudio topográfico del sector que entregue certezas y tranquilidad a la comunidad que este socavón no se va a repetir en zonas pobladas por vecinos y vecinas de Tierra Amarilla. También hemos adquirido el compromiso del director del Cernageomin para que nos proporcione un plano completo y actualizado de la zona que permita a las vecinas y vecinos conocer el perímetro de alcance de este socavón. Lamentablemente, este no ha sido un hecho aislado. La comuna de Tierra Amarilla ya en el año 2013 debió enfrentar una situación similar en el territorio y la incertidumbre que estos fenómenos vuelvan a ocurrir alimenta la preocupación y la desesperanza de cada uno de ellos. Esperamos que la presencia de los expertos en la zona nos puedan entregar certezas a la comunidad que la demanda, pero también la tranquilidad de saber que este tipo de situaciones no va a volver a ocurrir y no va a alterar la vida de la comunidad, que es nuestra principal preocupación.